Me voy a invitar a un tópico de salud mental cerca de la gente. Y me voy a invitar a saber que es un tópico importante, un tópico que no es un tópico, pero de la presentación hay una prueba de mostrar cómo es la influencia de parte de nuestra vida. Y cómo es la importancia para cuidar la salud mental. Y me voy a invitar a un tópico de salud mental y me voy a invitar a un tópico de salud mental. Pense en un tópico, como un tópico,ındaki dos o tres lunes traje de mi desconocimiento. Entonces in iglesia. ¿Con mucha gente buena en esa sala? ¿As reaccionar arriba el tópico? En la reacción, es muy positivo, preguntar, interacto. A cuando te quiere compartir, Marine del Tópico en la paz. Es muy bonito y acá está en un ambiente de confianza. me ha mirado a mí me ha mirado emocional y a mí me ha mirado que me ha tocado y a algunos de ellos me ha acercado a mí, me ha reconocido que me ha reconocido en los 80 y me ha llegado a mí me ha querido aceptarlo y me ha hecho algo que me ha muerto y me ha sufrido y me ha sentido ¿Lo me siente más de charla haciendo aquí para gente aquí en Buneiro? Sí, no para ni reír, sino para que nos enferme para que nos queden las barreras de papia y nuestra salud mental que nos porte depresivos que nos sienten bien que nos apacen y nos afecta ahora de nuestro trabajo de nuestra relación No sé, me ha hecho más de charla y me ha dado más oportunidades para papia y para poder aquí, sí, sí Me quiero dar un mensaje también que nos nota superwoman. Pero nos gusta gente que nos parte fuerte, pero también está muy fuerte. Ahora vamos a ver el menopor, me ayuda. ¡Ah, vos sabés, aquí está duelme! Este está más fuerte, vamos a celebrar un mes y vamos a celebrar otro.